Hola, mi nombre es Victoria Miles y hoy quiero presentarte un video para que puedas de alguna manera optimizar tu tiempo actualizando los datos, actualizando tu estado mejor dicho, en las diferentes redes sociales. La pregunta de todos es ver si podemos hacerlo más fácil. Bueno, sí, hay varias herramientas que podemos utilizar y hoy te los quiero contar. Seguramente vos como yo tenés tu perfil en LinkedIn, tenés un perfil en Twitter, tenés tu perfil personal en Facebook, probablemente también tengas tu página para tu negocio o emprendimiento también en Facebook. Tal vez usas FriendFeed o tenés tus bookmarks o tus favoritos en Delicius. En fin, hay una cantidad de redes sociales y espacios online en los que participamos y todos ellos nos piden que actualicemos y nos preguntan en LinkedIn en qué estás trabajando ahora. En Twitter, en Twitter, ¿qué estás haciendo? En Facebook, ¿qué estás pensando? Lo mismo que en tu fanpage. Y todo esto requiere de muchísimo tiempo. Así que te voy a mostrar de qué manera lo automatizo. Bueno, la primera herramienta que quiero mostrarte es, o de la que vamos a conversar muy, muy brevemente, es TweetDeck. Seguramente ya sos fan de TweetDeck si usas Twitter y está bien específicamente orientado a gestionar tu cuenta en Twitter y también tiene alguna integración con Facebook y es súper interesante, pero bueno, para este video no voy a entrar en demasiados detalles sobre TweetDeck. Esta aplicación te la podés bajar gratis de internet. Prefiero, en todo caso, extenderme un poco más en el resto de las herramientas que te van a permitir automatizar el resto de las redes sociales. Y la primera que te voy a sugerir es que te abras una cuenta en ping.fm. En este servicio vas a poder incluir tus perfiles a las principales redes sociales. Actualmente tienen disponibles 40 y se van sumando día a día. Una vez que te abrís tu cuenta en ping.fm, vas a tener un dashboard, un panel de control en el que vas a poder programar y setear, digamos, los datos de los diferentes espacios en los que participas. Tu cuenta en Twitter, en Facebook, tu fanpage en Facebook, tu delicios, en fin, hay 40 en este momento. Aquí vas a poder actualizar automáticamente tu estado en cada una de ellas. La segunda herramienta es Hootsuite. Hootsuite te preguntarás por qué y para qué. Hootsuite lo que hace es que cuando abrís una cuenta gratuita te permite incluir tus datos de ping.fm. Entonces, lo que ingreses aquí va a enviarlo automáticamente a ping.fm. Y desde ping se van a actualizar todas las plataformas que tengas programadas allí. Pero lo que resulta muy interesante aquí es que tenés esta opción de Send Later, de enviar más tarde. Entonces, vas a poder programar y tener programados algunos envíos de actualizaciones. Vas a poder estar avisándole a tus amigos qué estás haciendo aunque no estés online. Y finalmente, una buena herramienta es Tweet Later, que también puedes abrir una cuenta gratuita. Te preguntarás para qué. Bueno, yo uso la herramienta gratuita solamente para automatizar los mensajes de bienvenida de quienes comienzan a seguirme. Inclusive, podés elegir la opción de seguir a quienes te siguen. Más aún, te permite utilizar una serie de cuatro o cinco mensajes automáticos de bienvenida. Y aleatoriamente va enviando uno de ellos a quienes comienzan a seguirte. Esto sería Tweet Later únicamente para el caso de Twitter, ¿no? O sea, la herramienta específica para Twitter, para automatizar algunas partes de Twitter. Así que, te recomiendo que te abras acá una cuenta gratuita también. Y bueno, y volvemos para terminar al TweetDeck, que es este cliente que te podés descargar gratis a tu computadora, tanto para Windows como para Mac. Y en TweetDeck vas a poder fácilmente llevar un control y un seguimiento de lo que está pasando en Twitter y en tu cuenta personal en Facebook también, porque el sistema de columnas te permite fácilmente hacer búsquedas, ver cuándo te mencionan, responder, ya con una interacción más directa. Creo que el resto de las herramientas que vimos, este, Ping FM, Hootsuite y Tweet Later, te ayudan de alguna manera a automatizar ciertas partes de tu interacción y mantener a todos actualizados sobre lo que estás haciendo, estés online o no. Así que, bueno, esta es una introducción general a las herramientas. Espero que te hayan agregado valor y me encantará saber qué estás usando, cómo lo estás usando y de qué manera optimizas tu tiempo.